¡Hola a todos! Hoy voy a haceros unas torrijas. Los ingredientes que necesitamos son muy sencillos. Necesitamos una barra de pan del día anterior cortada a rebanadas como de 2 cm de grosor aproximadamente, dos huevos, un litro de leche, la piel de un limón, aquí van 4 cucharadas de azúcar sopera, una rama de canela, azúcar para luego rebozar nuestras torrijas y aceite de girasol para freírlas. Lo primero que tenemos que hacer es poner en un cazo el litro de leche, la ramita de canela, la piel de limón. Mirad, cuando vayáis a utilizar piel de limón, partirla lo más finito que podáis. ¿Veis? Lo blanco no nos da sabor amarga, entonces evitar cortar lo blanco, solo lo que es la piel amarilla. También se la ponemos y todo el azúcar. Lo movemos y vamos a dejar que infusione, que la leche coja todo el sabor de la canela, del limón y se deshaga todo el azúcar. Ya lo hemos tenido un ratito cociendo a fuego lentito para que no se nos salga la leche. Como ya ha cogido todo el sabor, tanto de la canela como de la piel de limón, se la vamos a retirar. Y ahora esta leche la vamos a echar en un recipiente, donde después mojaremos nuestras torrijas, para que se fríe. No tiene que estar frío del todo, pero más bien templado, porque tenemos que meter las manos y no nos podemos quemar. Hemos puesto abundante aceite de girasol a calentar y mientras tanto vamos a ir bañando el pan. Vamos metiendo la leche, que se pape bien. Al estar la leche templada nos ayuda a que esto sea más rápido. Y la vamos a ir sacando a un plato, para que escurra un poco antes de pasarlo por el huevo. Una vez que ya están mojadas en la leche, con mucho cuidado porque están muy tiernacitas, las vamos a pasar por el huevo, por los dos lados. Escurrimos un poquito el exceso y directamente a la sartén. Una vez que ya están doradas por los dos lados, las vamos a sacar. A un plato para que se vayan enfriando. Cuando se han templado un poquito, vamos a coger, los pasamos por el azúcar y los ponemos ya en nuestra bandeja. Ya tenemos listas nuestras torrijas. Un postre típico de Semana Santa, pero que se puede disfrutar durante todo el año porque están buenísimas. Bueno, ya sabéis, suscribiros al canal, compartirme en Facebook y en las redes sociales y hacerme todos vuestros comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!